qué pasa gente hoy tengo un arma nueva la lanza espinosa la conseguido ahora en un ratillo y nada voy a decir dónde lo podéis conseguir un truquito para que os suba un poquito más el descubrimiento como siempre lo suyo es ponerse por ejemplo el casquito que aumenta el descubrimiento y demás el cara abajo y demás y si tenéis el espadón este que está por aquí el juego de trono si os ponéis este espadón y mira la de estar no tengo 41 de arcano y demás os ponéis el espadón lo utilizáis y ahora mira la gesta 46 o sube todo el vigor todo es como un arco rúnico y ahora simplemente os cambiáis de arma y ya estaría y bueno hay que venía esta gracia a la gracia de ribera al sur del pantano de aeonía y aquellos tres que van por allí gente no venimos por aquí ahí estamos y ahí estamos míralo soltará uy este por ejemplo lleva la lleva la lanza que hay otro más este llevaba lanza creo que este también lleva lanza y si queréis aquí a la derecha y otro con lanza creo que ese es el de lanza o este es de espada, este es de espada hay otro por aquí que llevaba lanza también, no sé dónde está aquí, míralo ese ya también lleva la lancita veis la azul lancita y la puede atropear que veis que no que no ha salido pues lo volvéis a resetear como siempre y volvéis otra vez a darle hasta que os salga pero bueno el truquito este del espadón es muy chulo porque os sube todas las estadísticas y así ya podéis aparte que es como un arco rúnico porque os sube bastante si os ponéis también en el este pues mejor 54 es como un arco rúnico o sea que espero que os sirva y podáis conseguir la lanza espinosa gente hasta luego ¡Gracias!